Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles ¡Damián! ¡Damián! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿A dónde vamos? ¡A volar! ¿Por qué vamos a hacer esa locura? ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tu instructor Johnny Sud! ¿Johnny, algo que le quieras decir? ¡Perfecto! ¡Feliz cumpleaños, Damián! ¡Bienvenido a Sky de Puebla! ¡Vámonos al avión! ¡Vámonos al Guadalupe! ¡Vámonos al Guadalupe! ¡Vámonos al Guadalupe! ¡Puedes verlo! ¡Vámonos al Guadalupe! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.